Continuamos con el noticiero central de la Televisión Pública Argentina para todo el país y nos vamos ahora a Viedma, donde hoy el presidente Mauricio Macri lanzó, anunció el programa para el desarrollo de la Patagonia, declarado como prioritario, que va a incluir programas de mejora de la infraestructura, de estímulo al empleo, además de planes para impulsar la producción de energía convencional y eólica y actividades agropecuarias, pesqueras y de turismo. Al acto de lanzamiento del proyecto Patagonia asistieron los gobernadores de las provincias del sur y el ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, quien dijo que nos encontramos con la idea de construir una mirada común para la región más joven del país y con mayor potencial. El presidente se reunió allí en la residencia de los gobernadores de la capital Río Negrina con los mandatarios, el local Alberto Beretilnek, el de La Pampa, Carlos Berna, de Neuquén, Omar Gutiérrez, de Chubut, Mario das Neves, de Santa Cruz, Alicia Kirchner y de Tierra del Fuego, Rosana Bertone. Esto dijeron los gobernadores. Nos encontramos el gobierno nacional y los gobernadores de la región patagónica por primera vez después de 20 años. La última reunión había sido precisamente en el marco de la conformación del Parlamento de la Patagonia con la idea de construir una mirada común, una mirada de largo plazo para una de las regiones más jóvenes o la región más joven del país, pero con un enorme potencial. Todos coincidimos en que la nueva etapa de la Patagonia, esto que nos convoca a debatir el presidente, tiene en el Estado una parte fundamental pero no única. Y todos coincidimos en que tenemos recursos naturales, recursos turísticos, recursos como minerales, como agua, con un mar fantástico, y que lo que tenemos que hacer desde el Estado es producir, y convocar un gran proyecto patagónico que permita que los sectores privados, que los inversores, que los empresarios, que los nuevos capitales, se entusiasmen con esta nueva etapa de la Patagonia. Muchas de nuestras localidades, en cuanto a servicios, que tienen que ver con mejorar su calidad de vida, sea servicios educativos, de salud y demás, porque no es fácil conseguir quizás los profesionales que se arraiguen, que se erradiquen. Pero fundamentalmente lo que más nos importa, y creo que en esto hemos coincidido, es que tenemos que generar trabajo. Los problemas es parte de nuestra ubicación geográfica, el aislamiento, los años de soledad, pero por eso nosotros valoramos quizás más que otros dirigentes, los que somos patagónicos, que a veces no consideramos una provincia periférica a lo político, que se nos considere que haya estado el presidente acá, que haya hablado con claridad absolutamente todos los temas que cada uno de los gobernadores le fuimos planteando, tuvimos una respuesta, y por supuesto fundamentalmente que vamos a seguir trabajando para todos. Muchas gracias. Y antes del anuncio y de la reunión del presidente con los gobernadores, allí en Viedma hubo incidentes, en los cuales fue detenido el secretario de Ate, Río Negro, Rodolfo Aguiar, por la policía provincial, por participar de esta movilización en pleno centro de la capital rionegrina. Fue en el marco de una protesta de los trabajadores estatales, hubo forcejeos, y según la policía, Aguiar fue detenido porque intentó saltar las vallas montadas para el operativo de seguridad. ¡Ai! ¡Ai! ¡Viva la otra, la mano! ¡Ai, no! ¡No!